Grupos armados en Sudán del Sur liberaron a más de 210 niños de entre sus filas, con lo que suman 806 menores de edad que este año han obtenido su libertad de las fuerzas en conflicto en ese país, reveló el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. UNICEF destacó que espera que los nuevos niños liberados la víspera se sumen a los 806 menores de edad que han quedado libres del conflicto en ese país. Esas nuevas liberaciones podrían sumar a más de un millar de niños. Durante la ceremonia, los niños fueron formalmente desarmados y provistos de ropa civiles. Ahora se llevarán a cabo exámenes médicos y recibirán asesoramiento y apoyo psicosocial como parte del programa de reintegración que es implementado por UNICEF y sus socios. Una vez reunidos, se les proporcionará a los niños y sus familias tres meses de asistencia alimentaria para apoyar su reintegración inicial. Las ceremonias previas tuvieron lugar en febrero y abril en la ciudad de Yambio, en el sur del país, donde fueron liberados 348 y 248 niños. Se estima que 19.000 niños continúan sirviendo en las filas de las fuerzas y grupos armados en Sudán del Sur, por lo que UNICEF instó a todas las partes en el conflicto a que pongan fin al reclutamiento de niños y liberen a todos los menores en sus filas. Notimex.